La directora del Departamento de Salud en Cartagena descartó que al interior de la cárcel de Ternera se presente una epidemia por el virus de chikungunya. La funcionaria señaló que hasta el día 28 de noviembre solo se han registrado al interior del penal tres internos con la virosis. Nosotros en cárcel de Ternera tenemos identificado a semana, al día 28 de noviembre, que hicimos la última actividad allí, tres casos de chikungunya. Los otros cuatro casos que hay son síndromes gripales que no se pueden confundir con el tema de chikungunya. Lo que pasa es que ahora a cualquier gripa le dicen chikungunya. No, la chikungunya tiene una sintomatología característica, entonces yo no puedo decir que porque tengo resfriado, que porque tengo tos, es chikungunya. Estamos en época invernal y en época invernal tenemos gripas, tendremos síndromes gripales, tenemos ira, tenemos dengue, tenemos chikungunya, o sea, tenemos variedad, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, pero no tenemos porque nosotros hemos evidenciado con las actividades que hemos hecho. Asimismo, la directora indicó que en la ciudad se han disminuido los brotes de chikungunya y dengue en un 60%. Se han disminuido y eso es lo que hemos visto, que pasamos de 170 a atender 50 casos en lo que es la red hospitalaria de primer nivel diarios. Eso ha disminuido en un 50-60%, puede ser por múltiples causas. Yo no quiero decir que es que ya desapareció el chikungunya, porque el chikungunya llegó para quedarse. En ciudades donde tengamos el ADS, vamos a tener chikungunya, pero estamos trabajando, hemos abatizado más de 40 mil viviendas, hemos hecho unas fumigaciones alrededor de 95 mil viviendas. Las autoridades de salud continuarán las campañas de prevención y fumigación al interior de los centros penitenciarios y en los diferentes barrios de Cartagena.